hola creativos bienvenidos un día más al rinconcito creativo de nesi hoy como cada martes os traigo un nuevo vídeo en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo realizar estos simpáticos clips decorados con porcelana fría unas figuras de lo más fácil y de lo más kawaii para decorar vuestros cuadernos agendas o lo que queráis si queréis saber cómo se hace no os podéis perder el vídeo así que sin más empezamos con el tutorial la primera figura que vamos a realizar es la forma de un lápiz para ello voy a amasar con el rodillo un trocito de porcelana amarilla y la vamos a dejar lisa pero no muy finita a continuación vamos a realizar lo mismo con un trocito de color rosa un poco más pequeño otro trocito de color beige y un trocito más pequeño en color negro a continuación con la ayuda de una cuchilla vamos a ir cortando líneas rectas para unir los colores entre sí el rosa con el amarillo lo pegaremos así luego haremos otro corte en la otra parte del color amarillo para unirla con la del color beige y finalmente la de color beige con la de color negro ahora para pegar todas las piezas entre sí vamos a utilizar cola blanca yo voy a utilizar esta que es un poquito más rápida que se llama tacitlu las voy a pegar entre sí y una vez que las tenga ya ubicadas vamos a cortar los laterales para dejarlo recto y dar la forma del lápiz primero haré los dos cortes a los dos lados para hacer una especie de rectángulo y a la parte beige y a la parte negra le vamos a hacer corte con forma de triángulo para darle el aspecto característico de la punta del lápiz también le voy a dar una forma un poco redondeada a la parte trasera de la goma y finalmente con un trocito de porcelana gris voy a cortar una tira y la voy a pegar en la unión de la porcelana rosa con la amarilla para simular la parte metálica que sujeta la goma en los lápices reales ahora que tenemos ya el lápiz listo vamos a hacer la incisión para meterle el clip como veis yo lo dejado demasiado finito así que tengo que tener mucho cuidado os recomiendo que dejéis la masa un poco más gordita y así lo podréis insertar con más facilidad una vez que hayamos metido el clip os recomiendo poner un poquito de cola blanca y unir bien las partes para que no se nos salga cuando lo vayamos a utilizar el segundo clip que vamos a hacer es el que tiene forma de cucurucho para ello voy a coger un trocito de masa de color beige la voy a amasar con el rodillo y le voy a dar forma de triángulo para darle el aspecto característico de la galleta voy a utilizar un punzón y voy a ir marcando líneas en diagonal en un sentido y en otro para la parte de arriba del helado voy a aplastar una bola de porcelana rosa con el mismo grosor que la galleta le voy a cortar para poder unir el barquillo y la bola de helado y que encajen bien cuando estén pegados voy a darle la textura a la parte de arriba del helado para ello voy a utilizar un pincel de cerda dura si no tenéis también podéis utilizar un cepillo de dientes cuando hayamos conseguido la textura deseada voy a darle un poquito de color a la galleta para ello yo voy a utilizar polvos de tizas pastel en color marroncito y en color mostaza para la parte superior de la bola de helado voy a hacer como una especie de nata así como derretida para ello voy a amasar un trocito de porcelana y le voy a hacer la forma con la ayuda de un punzón así como si se estuviera derritiendo y lo voy a unir bien a la parte rosa con la ayuda de los dedos es importante que después limpiemos la porcelana blanca con una toallita para que no se quede sucia de haberla manipulado con los dedos por último le voy a hacer una especie de guinda con un trocito de porcelana roja para ponerla en la parte superior del cucurucha al igual que con el lápiz hay que pegar las piezas entre sí con cola blanca para colocarle el clip al helado he optado por pegarlo a la parte trasera y cubrirlo con un poco de porcelana del mismo color que la galleta vamos a por el tercer clip este va a tener forma de cactus para la maceta voy a coger un trozo de porcelana de color ocre y lo voy a cortar con forma de trapecio para hacer el borde de la maceta voy a cortar una tirita y la voy a pegar en la parte superior del trapecio ya tenemos nuestra maceta ahora vamos a hacer el cactus para ello voy a utilizar porcelana de color verde voy a hacer una especie de lágrima un poco achatada por la parte inferior y dos lagrimitas más pequeñas para pegarlas a los lados todos los materiales necesarios para este tutorial lo podéis encontrar en MIBA manualidadesybellasartes.es os voy a dejar el enlace de la tienda web en la cajita de descripción así como los enlaces directos a cada uno de los productos para que podáis optar a ellos en un solo clip para unir el cactus a la maceta voy a hacer una especie de mueca con la ayuda de un palito de madera y lo voy a pegar con cola blanca ya tenemos nuestro cactus ahora le vamos a hacer una especie de florecita muy pequeñita para ponérselo en la parte superior de la cabeza para ello voy a coger un circulito y le voy a marcar los pétalos con la ayuda de un punzón y justo en medio pondré una bolita de color amarillo lo voy a pegar en la parte superior como he dicho antes y ya tenemos nuestra maceta con el cactus listo vamos a por el cuarto y último clip este va a tener forma de nube aquí me salto la cámara pero como podéis ver solo se trata de cortar la forma de la nube con la ayuda de un cúter la aplastaremos bien con los dedos para perfeccionar un poco que no queden rebabas y ahora vamos a hacer una especie de un pequeño arco iris haciendo tres lagrimitas de diferentes colores una en celeste, una en rosa y otra en amarillo vamos a pegarlas entre sí con cola blanca y cuando tengamos las tres piezas pegadas también las vamos a pegar a la parte trasera de la nube también voy a utilizar cola blanca y para sujetar el clip voy a utilizar el mismo proceso que con el cucurucho voy a pegarlo a la parte trasera y voy a colocar un trocito de porcelana blanca y lo voy a fijar bien a la parte trasera de la nube y listo ya tenemos nuestro cuarto clip terminado ahora vamos a dejarlo secar y cuando esté totalmente seco vamos a empezarle a pintarles unas caritas kawaii esto es opcional pero como sabéis a mi me encanta para los ojos voy a utilizar pintura acrílica negra y los voy a pintar con la punta de un bolillo o un punzón para la boca voy a utilizar un rotulador permanente negro y para las mejillas pintura acrílica rosa aquí la pinté con pintura demasiado clara y luego las rectifiqué con un rosa más oscuro ya que no me gustaba tan pálido también le voy a hacer unos puntos de luz en los ojos con pintura acrílica blanca y con la ayuda de un palillo y este procedimiento lo voy a repetir en cada una de las figuras y listo ya tenemos nuestros clips terminados como podéis ver son muy muy sencillos y quedan de lo más gracioso me gustaría mucho saber cuál de los cuatro modelos es el que más te ha gustado a ti también quiero saber si te apetece que haga más vídeos con este tipo de decoraciones para vuestros útiles escolares o qué tipo de vídeo os apetece que haga en los próximos tutoriales así que ya sabéis escribirlos en comentarios y yo los leeré y los tendré en cuenta para los próximos vídeos y nada más esto es todo hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así no olvides darle a like compartir con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos y tú y yo nos vemos muy prontito en el vídeo del viernes hasta entonces como digo siempre que paséis un feliz día chao y y y y y y y y